Un momento Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Muy buenas futuros consumidores de Soylent Green, aquí estamos inaugurando el canal y hoy vamos a hablar como no. No había mejor manera de comenzar que con el tema del huoquismo y toda la madre que lo parió, esa plaga del siglo XXI que nos está invadiendo, que está ya mucho más que implantado, aunque siempre se ve en lo lejos esperanza en el que se vayan a tomar el fresco o a algún lado todos de la manita, de mientras el daño que se está haciendo en la sociedad, y no la de la nieve precisamente, sino en la sociedad en general, la sociedad occidental, llega ya a límites que no sabe si llorar o pegarte un tiro porque no. Así que vamos a ver si le metemos algo de caña. ¿Y cuál ha sido el último ejemplo de estos seres de luz, esta maravilla que nos han dejado en el planeta Tierra o que directamente se han ido convirtiendo como una raza superior? Pues bien, resulta que hace nada el señor Juan Antonio Bayona ha estrenado su película llamada La Sociedad de la Nieve. Para que no sepa de lo que trata, es la historia de un equipo de rugby, vamos, en realidad es la historia de un accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes, que pasó en 1972, en la cual, pues bueno, ahí viajaba un equipo de rugby, el Christian Club de Montevideo, y pues bueno, se quedaron allí y al final, y al final, les dejaron de buscar, bueno, etcétera, 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 y pues bueno, me imagino que todo el mundo conozca esta historia, por si acaso, bueno, sí, cojones, tienen que sobrevivir, pues comiendo los cadáveres de, pues, de sus muertos, ¿no? En el accidente y de sus amigos y de tal, entonces es donde se crea ahí la crudeza, ¿no? Y el punto de vista de hasta dónde puede llegar el ser humano a la hora de intentar sobrevivir. Bien, pues bueno, esta historia, que ya fue también narrada en la película Viven, no me acuerdo ahora de qué año es, pero bueno, es una película en el cual, pues tuvo gran éxito, gran éxito, más que nada por cómo era la sociedad, por el morbo, ¿no? El morbo de, 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 oh, van a comerse a los compañeros y tal. Eh, la verdad es que era así, España en esa época, pues bueno, era entre comillas bastante, eh, bastante inocente, recordemos que veníamos de la dictadura de Franco y de su censura, y, pues oigan, pues, eh, la gente estaba ávida de cosas que, eh, se nos, eh, se había ocultado, ¿no? A la, a la sociedad española, eh, fíjense ustedes, si se iban, si se cogían el coche, eh, desde España a Perpiñán. A ver dos tetas. Entonces ya una película que hablase de que unos chicos han tenido un accidente ahí, eh, y que se tienen que comer a sus amigos que ya han fenecido, pues imagínense, eh, cómo fue el tema, ¿no? Entonces, pues bueno, esto fue un verdadero éxito, aún así la película era bastante buena, bastante bien hecha. Esto es la, la película, realmente la película es, está, está muy bien hecha, es una verdadera salvajada. Y una película muy recomendable, esto es como, cuando te dices lo del spoiler, ¿no? El spoiler, ¿no? A ver, vamos a ver, es como si vas a ver Titanic, ¿no? Si vas a ver Titanic ya sabes lo que, lo que va a pasar, pero bueno, aún así, da igual, ya lo he dicho. Y el que no lo sepa, por mala suerte. Pues bien, el señor Juan Antonio Bayona, pues, encontró refugio económico en Netflix. En Netflix. Pues bueno, decir, bueno, si te metes en Netflix, mal vamos, sobre todo con el tema del guoquismo, la intrusión forzada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Porque a lo mejor convertían al equipo de rugby de Montevideo, pues a lo mejor el equipo de Paddington de Harlem, por decir así una idea. Pero bueno, parece ser que no. Y eso ha molestado, ha molestado. Parece mentira, parece mentira que haya molestado cuando una película se ciñe a la realidad. Como se dice una de las máximas del periodismo, que la realidad no te estropee una buena noticia. Bien, pues esto es exactamente igual. Que la realidad no te quite de las manos una oportunidad de buscar, de meter el dedo en la llaga, de pasar al escáner woke y decir... Alarma, 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 oh, esto es, esto es... Esto va contra la moralidad, esto va así, porque es que ahí sí que... Ahora me van a entender ustedes de sobra. Bueno, pues resulta que, como no, en España sale un crítico, voy a llamar crítico, por llamarlo algo, llamado Pablo Tocino. Tocino, Tocino. Pablo Tocino, el gran Pablo Tocino. Bueno, se presenta el mismo así, ¿no?, en su currículum, que es licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla. Y desde 2016 se escribe en medios culturales, cubriendo también festivales de cine y música y entrevistando a personalidades... De momento sabe muy bien escribir, que es poner las dos ies seguidas, en vez de... No sabe usar comas, pero bueno, ojo. Licenciado en Medicina, ¿eh? Entrevistando a personalidades como Rosalía, Billie Eilish o Carol G. Vamos, vamos, ahí, a tope. Aparte de escribir artículos, escribo guiones y, a veces, hasta los hago realidad. Además, es que no sabe escribir. Bueno, le pone dos puntos y dice... Además, en vez de poner un punto directamente, ¿no?, pero bueno, el tema de ortografía de este señor, pues ya veo lo que hay. Además de trabajar en proyectos externos como ayudante de dirección, guionista o montador. He dirigido cortometrajes como Tengo un trato o ¿y qué? Y la serie Una perra andaluza, con la que intento contar que es una dramarracha. Bueno, más o menos creo yo que ya vamos viendo por dónde sopla la veleta, ¿no? No hay que ser tampoco el más listo de la clase como para saber por dónde va. Pues bien, este señor, aparte de ponerse a hablar de la película y de la historia, suelta perlas tan bonitas como esta maravilla que les voy a resaltar aquí ahora mismo. Y que, pues, hay que tener los huevos muy grandes, pero muy grandes, y el cerebro bastante inactivo. ¡Les paso a leer! Otra de las críticas ha ido por la casi ausencia de personajes femeninos y el nulo papel de los que hay. Y por la heter... Y por la heterosexualidad de todos los personajes masculinos. No es que haya que hacer una relectura forzando cosas para representar, eso lo entre comillas, y que quede woke. No es esto, Netflix. Ah, espera, sí que es Netflix, pero en parte entiendo el punto. Es cuando menos curioso que, entre tantísimos tíos, ni uno, y lo ponen bien en gordo, aunque sea por pura estadística, sintiese algo más por otro de su equipo. Y aún así, sin hablar de sexualidad, sino de afecto y fraternidad. Otra vez dupla poner dos puntos en vez de poner una coma. Siendo una película que explora tan claramente la amistad masculina en condiciones extremas. Parece que para algunas cosas no se ha ambientado en los 70, sino que se ha rodado en los 70. Vamos a ver. Es verdaderamente acojonante. De hecho, varios medios, y no solo españoles han dado... Bueno, españoles no tantos, por todos los sitios. Ha empezado a hablar de... Pero a este señor, ¿qué le pasa en la cabeza? Y es lógico. O sea, vamos a ver. Este tío se ha puesto a ver la película y cuando ha visto que había una pila de tíos ahí, jugadores de rugby, ni más ni menos, ¿qué se ha pasado? Toda la película esperando a que dos se pegasen un beso o se diesen la mano o que dijesen que te amo en el último momento, mientras está con su último aliento diciendo, oye, que yo te quería, que es que yo soy... Yo soy gay. Y como no ha salido nada de eso, pues se ha cabreado. No le ha gustado la película. Dice que está rodada en los años 70 por la censura de los homosexuales. Ojo, menos mal, menos mal, o eso espero que no esté ejerciendo aquí el crítico, director, actor y la madre que me parió. Pero bueno, a ver, vamos a ver, me parece alucinante, me parece alucinante que se ofenda por la heterosexualidad de todos los personajes masculinos. Que hay una estadística, o sea, vamos a ver, yo ahora quedo, aunque sea por pura estadística, yo quedo con 20 amigos míos. Y por cojones, tiene que decir, no sé la estadística que manejará este señor, y por cojones tiene que haber cuatro gays. Y después de cuatro gays, tres que sean bisexuales, dos o que se autoperciban como un cactus, un ficus o un tomahawk, o un coche de carreras. Y es que es acojonante. O sea, yo cada vez, con este tipo de personajes, cada vez con este tipo de personajes, alucino más. No es normal que tengas los santos huevos de escribir esto en algo. Claro, eso sí, si ven el medio en el que está escrito, no me extraña en absoluto. Y sobre todo cuando dices que tu máximo, y lo pones ahora que está en el currículum, tu máximo éxito ha sido entrevistar a Rosalía, a Billie Eilish y a Karol G. Pocino. 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 Escribe en varios sitios, pero bueno, no lo voy a decir, porque es que para qué cojones le voy a... El que quiera que lo busque, también se refiere a que las mujeres que había, las mujeres que había... Oigan, que las mujeres que había se las da poco papel. No, no es que se las dé poco papel. Y encima me dice que es que hay pocas. En la lista de pasajeros del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, sale 45 personas viajaban en el avión. Cinco eran mujeres. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué había que haber metido? ¿Diez o veinte mujeres trans en el equipo de rugby? No era un equipo de rugby mixto, no. No, 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 no. No había mujeres jugando en el equipo de rugby, ya lo siento. No estaban jugando en el equipo de rugby masculino. Es una pena, ¿verdad? Es una pena. Cosa que mira, por ejemplo, ahora mismo en los equipos deportivos femeninos sí hay hombres. Mira, eso es una cosa que han logrado bastante bien este tipo de gente con la mente woke, que, aunque yo diría más bien puke, han logrado que los mayores récords femeninos los hagan hombres. ¡Eh, maravilloso! Sigo. Dos de ellas, dos de las mujeres, murieron en el accidente, por si acaso a alguien no se le era muy bien. ¡Tocino! 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 Pues quedan tres. Luego, una tercera en la primera noche. Eh, nos quedan dos. Una que murió en el noveno día, y la quinta que quedaba ahí, la mi pobre, murió a los diecisiete días. ¿Qué coño? ¿Qué quieres? ¡Tocino! 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 Que centren la atención de la película en la heroicidad de esas mujeres. ¡Ojo! Que se me entienda bien. No estoy diciendo en absoluto nada en contra de esas mujeres. Bastante tuvieron con lo que tuvieron. Pero me refiero, ¿qué vas a reescribir la historia para hacer una epopeya épica sobre las mujeres que, por desgracia, tuvieron un papel, entre comillas, se me entienda, nulo en la historia? ¿Qué quiere narrar la película? Porque es lo que parece ser. ¡Nada nuevo bajo el sol! ¡No pasa nada! ¡72 días que estuvieron en la nieve perdidos y la madre que lo parió! Y aquí el hombre me dice que es que ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Por qué ninguno es homosexual? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí? Miren, vamos a ver. Esto que dice este señor es que también es lógico. Se les está acostumbrando a que haya sirenitas negras, a que haya blancanieves ultra empoderadísimas, princesas Disney que reparten unas hostias que ya les gustaría a Hulk Hogan. Y entonces, claro, les están dando alas a este tipo de personas que luego se andan preguntando que si entre tanto tío ¿por qué no había un homosexual? Para que ellos estén contentos. ¿Por qué no que también que hubiese asiáticos o que hubiese, pues no tengo ni puta idea, que hubiese uno de Uganda también, por ejemplo? Miren, en el cine actual, estoy hablando siempre del cine mainstream, hay una cuota, hay una cuota gay, feminista, étnica, aunque da igual, que no tenga nada que ver, como digo, con el tema de la sirenita, como el tema de Blancanieves y como el tema de la madre que me parió. Y entonces, pues, se mete y no pasa nada, no pasa nada. Dicen, es que si no, la gente no se puede identificar, sobre todo los niños, esos niños, esos niños que siendo aún menores les dejan hormonarse y mutilarse a sí mismos para luego arrepentirse. Y que dentro de unos años empezaremos a ver cómo caen como moscas, gracias pues a esa mierda que les meten en la cabeza, ese adoctrinamiento, pues es lo que toca. Ojo, que tú ahora mismo puedes coger y poner a Peter Pan negro. Puedes, si quieres, poner, por lo dicho, a la sirenita negra. Blancanieves, si quieres que sea... ¿Qué cojones más que decirles? Que hagan un remake de Rambo y me le hagan vietnamita, por ejemplo. Pero ojo, ojo, ojo ahí, hazte una película tú de Martin Luther King y que la interprete, pues yo qué sé. Luis Tosar, te comen, te comen, se vuelven locos, salen a las calles, empiezan a hacer manifestaciones. Esto es lo que tenemos, personajes de este estilo, soltando sus mierdas y decir, pero ¿qué me estás contando? Pocino. Pocino, pocino. Es acojonante la necesidad que tienen de verse reflejados en el cine, aunque no tengan nada que ver. Todos dicen, no, es que la mujer... Siempre sale en las películas, que si es la pobre, que si es la que tal, sobre todo en el cine de terror, que se va la rubia y se cae, que siempre matan mujeres. A ver, señores y señores, para hablar hay que tener un mínimo de cultura. Y si eres amante del cine de terror, sobre todo de los slasers, normalmente hay una categoría que se llama Final Girls. Y las Final Girls son normalmente en el 99,99% son mujeres, como su propio nombre indica, mujeres biológicas, claro, que acaban con el malo, el asesino, el tarado, el monstruo. Me explico, no es nada nuevo, no están ustedes inventando nada nuevo, tenemos grandes personajes femeninos en el mundo sin que haya ninguna necesidad de inclusión. Como por ejemplo, Ellen Ripley en Alien, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Era necesario andar forzando la máquina? No, ¿verdad? Pues entonces, es que antes no hacía falta nadie que nos dirigiese la vida diciendo lo que podíamos ver, cómo podíamos verlo y de qué manera. Y que había que dar luz y vida y sitio y hueco por cojones, aunque la historia se vaya a la mierda, pues a la gente que está súper desfavorecida, la gente que está oprimida. Pero por desgracia, el adoctrinamiento de este tipo de personajes, pues, está calando hondo, está calando hondo, y no solamente por este tipo de gilipolleces, porque hasta leerán cuatro, ahora tendrán sus momentos de gloria. Y se vendrá arriba, y a lo mejor, a lo mejor, el Ministerio de Igualdad, pues, le contrata para dar charlas, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿O entrará a formar parte del canalez? Se va extendiendo más aún todavía, hasta que al final acabe colapsando. Pero bueno, 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 así que eso es de momento todo. Por cierto, le recomiendo la película, pero eso sí, por desgracia, no esperen que aparezca ningún personaje gay, o si lo había, al menos no lo hacía, porque creo yo que para ver una película no hace falta, como a este tipo de gentuza le gustaría, que con cada personaje dijese a qué partido vota, qué ideas políticas tiene, si es homosexual, si es bisexual, si es fluido, si es un cactus, si es un tal, o si le pegó una patada un día a una lata en el callejón de un bar. La madre que lo... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!